esto me ocurrió anoche estoy en el trabajo no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo no paro de pensar en el sueño pesadilla que tuve y estoy consciente que no pasaron segundos o minutos como en un sueño normal esta vez pasaron horas estaba desvelándome haciendo el trabajo importante que entregué hoy eran las 4 de la mañana estaba agotado física y mentalmente tanto que cuando me acosté no podía dormir pasaron dos horas dando vueltas en la cama por fin puede dormir a las profundamente o eso pensé estaba consciente de alguna manera escuchaba gente discutir cerca de mí escuchaba golpes movimientos y escándalo cuando abrí mis ojos estaba de pie en mi habitación todo estaba tranquilo y en completa oscuridad pero sentí un frío intenso cuando miré hacia mi cama aún estaba acostado durmiendo estaba en una especie de sueño lúcido comencé a caminar y a reflexionar cómo es que lo logré algo que tan poca gente puede experimentar y que anhela en uno de mis pensamientos me recargué de una pared y como si estuviera en un videojuego mal programado la atravesé y caí una gran distancia tenía una sensación extraña no hacía frío ni calor era un ambiente controlado pero era incómodo cuando abrí mis ojos estaba tirado en un pasillo blanco y negro como en un juego de ajedrez el suelo estaba sucio y polvoso al pararme sentí un miedo que jamás había experimentado uno que solamente había experimentado cuando era niño sentía que me iba a morir era un pasillo largo al final había una puerta eso no es lo peor el pasillo se estaba distorsionando en una espiral en una pared había cientos de ojos que se movían de un lado a otro y hacían un sonido húmedo del otro lado había agujeros que si te acercabas y ves del otro lado hay una oscuridad tan espantosa que no puedes ver nada solamente se escuchan susurros no pude entenderlos pues eran demasiadas voces pero poco a poco iban dejando de susurrar y se iban convirtiendo en gritos tardé varios minutos en llegar del otro lado cada paso que daba era confuso y el pasillo parecía alargarse más y más el ambiente se ponía tenso y frío sentía más miedo sentía la mirada de aquellos ojos que me seguían a cada paso y aquí viene lo peor a medio camino comencé a escuchar pasos eran ligeros y se hacían más y más cercanas venía caminando lento pero estaba seguro que podía verme comencé a caminar más rápido hacia la puerta para tratar de regresar a mi casa pero aquella persona que me seguía comenzó a correr yo hice lo mismo pero el pasillo se alargaba más y más las voces ya no gritaban eran guturales y no podía entender nada de lo que decían o gritaban los ojos se movían de un lado a otro de una forma rápida y sin sentido como si tuvieran miedo de algo o de ver algo cuando llegué a la puerta por fin estuvo a punto de abrirla pero algo me tomó del hombro y me giró de un golpe y lo vi por fin era alto su piel era blanca y estaba muy sucia no tenía cara pero de su espalda salían tentáculos y en las puntas había ojos brillosos eso fue el último que vi y desperté de un brinco la figura se quedó grabada en mis retinas eran las 11 de la mañana cuando desperté ahora tengo miedo de dormir pero tal vez encontré el método para entrar a ese lugar a ese pasillo estar cansado física y mentalmente de una forma extrema y tratar de dormir tal vez sea esa la clave para llegar a tener esa clase de sueños que algunos anhelan ahora te voy a explicar qué son los far corridors o los pasillos lejanos los pasillos lejanos son como su nombre lo dice un sueño o alguna dimensión alterna donde apareces en un pasillo extraño puede parecer un pasillo normal como el de una escuela el de un hospital o algún departamento o edificio incluso una carretera que parecen no tener final no todos tienen entidades algunos son solamente pasillos infinitos oscuros y fríos un lugar que no debería de existir prácticamente un error el problema de los far corridors son cuando se distorsionan hasta lo grotesco hacen estructuras extrañas contienen elementos imposibles o lo peor contienen criaturas hostiles aquí es donde te pregunto yo alguna vez has soñado con algún pasillo lejano alguna carretera donde hayas caminado horas y horas y parece no tener fin caminar por algún pasillo algún edificio no no son como los back rooms ya que los pasillos lejanos están en su propia dimensión en la dimensión de la basura donde las cosas que no deben de existir están ahí y los pasillos lejanos son los peores ya que son lugares que como su nombre lo dice no deberían existir y no están en ninguna parte y la única forma de llegar a ellos es en tus sueños dime tú te atreverías muchas personas me han hablado de estos pasillos lejanos y me han dado testimonios creíbles y que con gusto te voy a narrar en algún otro vídeo pero dime tú te atreverías a probar entrar a los pasillos lejanos es muy fácil todos coinciden en algo estar cansada física y mentalmente ayuda bastante a entrar a estos corredores lejanos a estos lugares extraños infinitos y fríos donde han sido atacados por no solamente humanos sino por criaturas perturbadoras grotescas hostiles no olvides suscribirte y activar la campana para más vídeos de terror nos vemos y no olvides sonreír sonreír no olvides